Reptileros, reptileras, bienvenidos a otro Repticlip. En esta ocasión les vamos a hablar de un alimento que está de moda, que está en auge y que está haciendo mucho ruido aquí en México. Y que el buen Fernando nos hizo el favor de traernos y de ofrecernos, bueno, pues por ahí algunos planes y pláticas que tuvimos. Pero él es el importador, la marca Provox México ha llegado aquí. La tenemos ya en la casa de los reptiles. Ahorita les voy a explicar de manera, pues voy a tratar de detallada qué es cada uno de ellos, pero a grandes rasgos y de manera resumida. Todos los productos vienen esterilizados, vienen empacados al alto vacío y traen un proceso patentado desde la fábrica en donde se conserva el 100% de los nutrientes, se conserva en humedad. De hecho, los que han tenido oportunidad de ver un sobre de cerca, viene húmedo, no es un alimento deshidratado. Entonces, nada más está para abrirlo y ofrecerlo a nuestros ejemplares. Por ahí en la página de Provox ya pudieron haber visto uno de los videos cuando probamos el alimento con nuestras pogonas. Ahorita les vamos a detallar, como les estoy comentando, cada uno de ellos. Y por supuesto, va a haber que hacer algunas pruebas. ¿Correcto? Como les comentaba, bueno, en Estados Unidos Provox ya está muy fuerte en varias cadenas, ha tenido mucha aceptación. Aquí esperemos que tenga la misma aceptación. Vamos a ver cómo reacciona el mercado mexicano y sobre todo ustedes, amigos reptileros y reptileras, qué opinan del producto. Tenemos un poquito, tal vez, tanto como comprador como nosotros que ofrecemos el servicio, pues vamos a la inquietud o la duda de cómo va a funcionar. Dentro de ellos tenemos el Tenebrio, tenemos la Sofoba, que estamos acostumbrados a verlos vivos en las tiendas o adquirirlo vivo. Pero bueno, esta es una manera diferente, una manera, pues tal vez muy práctica, porque podemos tener reservas, podemos tener algunos animales caprichosos que les guste y sobre todo poderles dar la variedad. Son ocho productos los que Provox México trae aquí. Tenemos lo que es la larva de gusano de arroz. Tenemos lo que es la larva de la mosca soldado. Esa larva está de muy buen tamaño, trae muy buena cantidad. Tenemos lo que es el gusano de seda, que ya muchos lo conocemos. Tenemos también lo que es el Tenebrio, la Sofoba. Tenemos la cucaracha dubia, otra que es común verla en las tiendas de manera viva. Tenemos lo que son chapulines. Tenemos unos chapulines que, por lo que me comentó Provox México, no es el chapulín mexicano, vamos a decirlo de esa manera. No es un chapulín. De otro lado, también está muy interesante. Y tenemos los escorpiones, que esos han causado revuelo. Y el día de hoy, por votación unánime, pues van a ser los que vamos a probar. En un momento más van a ver a los dos bellas modelos reptileros. Ya les tengo una sorpresota. Dos bellas modelos que nos van a ayudar aquí a compartir conmigo las pruebas de los escorpiones. Y pues, ¿qué más? Vamos a entrar un poquito a detalle en cada producto. Como están viendo aquí, tenemos la larva de gusano de arroz. Viene una gran cantidad de piezas. Ese está muy excelente. Yo les he dicho, o en mi opinión, considero que serían varios de estos productos muy adecuados. Cuando tenemos un gecko que está un poco delgado, alguna pogonita, algún animalito que necesitemos variarle la dieta, está muy, muy agradable. Y si no, simplemente, pues para tener la variedad en la alimentación. Cada uno tiene proporciones de grasa, proteína y calcio diferentes. Entonces, podemos adecuarlo a lo que nuestra mascota necesita. Como les comentaba, tenemos la larva de gusano de arroz. Esta es la larva de la mosca soldado. Está muy interesante. En el video, como les digo, ahí la estuvimos probando. Trae muy buen tamaño, muy buena textura. Cuando uno saca el producto del sobre, la textura es muy agradable. No se desbarata, no viene, vamos a decir, no viene hervido, ¿no? Cuando nosotros hervimos algo, se está desbaratando. Trae toda la consistencia y el proveedor y fabricante nos garantiza que viene el 100% de los nutrientes. Este, el gusano de seda, pues es un gusano grande. También ahí en la misma página de Provox lo han probado ya en varios criaderos, en varias tiendas y lo han aceptado muy bien. Aquí a los animales que se lo hemos dado, han tenido mucha aceptación. Los precios, pues van a estar o están un poquito arriba de lo que nosotros estamos acostumbrados, pero no es excesivo y considero que sí vale la pena, ¿no? Entonces, los invito a que prueben la marca de Provox. Todo el alimento limpio y empacado al alto vacío para sus mascotas. Si ustedes lo quieren, con nosotros lo encuentran. Ya ahí en la página hay una sección específica de Provox en la parte de alimentos. Pueden ver ahí toda la línea. Hay precio especial. Pueden comprar ustedes por sobre. Pueden comprar por paquete de 10. Tiene un muy buen descuento. O a todos los que tengan tiendas y quieran venderlo de mayoreo, acérquense a nosotros. Tenemos distribución aquí en Guadalajara. Con todo gusto los atendemos y les damos el precio de mayoreo para que puedan empezar a trabajar y a conocer esta marca. Y sobre todo ofrecérsela a sus clientes y a las mascotas. Pues, ¿qué más? No me queda más que invitar a las dos bellas modelos reptileros. Por ahí sacudan el brazo que se van a poner aquí todos emocionantes. A las reptileras, pues bueno, ya luego les pasamos. Y vamos a probar lo que son los escorpiones. Vamos a ver cómo nos fue en esta pruebita de escorpión. Pues bien, aquí estamos a punto de hacer la prueba de los escorpiones. A ver qué tal nos saben. Bien, tenemos a las dos bellas modelos. Tuvimos una confusión, no nos llegó el presupuesto para la otra. No, son dos compañeros de aquí. Son dos compañeros parte del equipo de la Casa de los Reptiles. Portan haciendo un poquito de comercial. Están a punto de salir ya diseños exclusivos de playeras, tazas y una infinidad de productos que tenemos preparados para ustedes. No se lo pierdan. ¿Dónde lo pueden ver? Pues todo en la página lo vamos subiendo. Secciones, va a tener compras en línea. Diseños, todo el diseño va a ser edición limitada y tiene por ahí varias sorpresas porque van a venir con tarjetas de autenticidad, vienen con firmas, vienen con un montón de cosas. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta prueba porque bien dicen que si no se graba no vale. Bueno, pues aquí tenemos los escorpiones. Ya vieron en el video que se lo comieron las pogonas. Pues vámonos a comer nosotros. Este es el sobre de escorpiones de Provox. Vienen tres piezas que vamos a probar. Vamos a ver, vienen bien empacados. Como les comento, a ver si se alcanza a ver en la cámara. No son alimentos secos. Vienen húmedos. No se desbarata. Correcto. Entonces, es un alimento que viene muy bien tratado, muy bien pensado, muy bien procesado y que bien, bien vale su costo. Entonces, procedamos aquí al participante número uno. Participante número dos. Y pues yo ni modo de quedarme atrás, ¿verdad? Vamos a ver, está durito. Honestamente, yo creo que a los reptiles les ha de saber riquísimo. No creo que me vaya a gustar. Hace años tuvimos concurso de comer dubias y la verdad, huele, de hecho huele rico. Sí, huele como a carne. Huele como a carnita. Está interesante. Bueno, ¿qué dicen? ¿A la de allá? Vamos a ver. De hecho, está rico. Un tequilita, una cervecita, unos limoncitos. La pincita está medio dura. Honestamente, sí está rico. No está desagradable. Y si nos gusta a nosotros, pues le va a gustar a nuestros reptiles. Pues, ¿qué más? No sé, a ver, ya si no tienen reptiles, pues vengan, compren su producto y pruébenlo ustedes mismos. Vamos a ver. Es más, sería un... Sería interesante de la marca Provox. A ver, entonces vamos, invitamos a todos los demás clientes, proveedores que ya manejamos la marca de Provox. Subamos nuestro video comiéndonos algunos de los productos. Aquí ya probamos la mosca soldado. Y ahorita nos acabamos de comer o nos estamos comiendo los escorpiones. Están ricos, la verdad están ricos. No es un sabor desagradable. ¿A qué dirías que sabe? Como a cecina. Espérame, porque... ¿A qué dirías que sabe? Como a carne seca. ¿Tú? A carne seca. A carne seca. Sabe rico. Sí sabe como a carne seca. De hecho, sale un tanto dulcecito. Pues bueno, esta fue la prueba. Esta fue la demostración de la marca de Provox México. Ya saben, pueden encontrarlo con nosotros a precio de pieza individual por caja de 10 piezas. O incluso en mayoreo. Entonces, acérquense a nosotros. Estamos para servirles. Y no se pierdan los próximos videos. Ya les prometo para la siguiente semana o después de cuando subamos este video. Ya vienen todos los tutoriales. Vamos a subir más bolitas, más camaleones, peceras. Cuidado. De hecho, aquí atrás nos están poniendo huevos varios de los camaleones. Pero ya se los mostraremos con calmita. Muchísimas gracias por ver el video. Inscríbase en el canal. Síganos en la página lacasadelosreptiles.com Ahí encuentran el enlace a todas nuestras redes sociales, nuestro WhatsApp, nuestros teléfonos, dirección. Y el foro LCR. Es un foro donde estamos subiendo de poco a poco información, fichas de cuidado. Y en donde están todos invitados a formar parte, tanto para generar contenido, como para estar participando y opinando. Muchísimas gracias. Su amigo Rodrigo LCR se despide con ustedes. Y los veo en el próximo Repticlip.